Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de ese padecimiento llamado herpes. Herpes, que en sí, pues, herpes es el nombre de un grupo de virus. Ese grupo de virus, pues, va a causar ampollas en nuestro cuerpo, llagas dolorosas. Bien, pues, hay diferentes tipos, ¿no? Vamos a hablar de los más comunes. El virus del herpes simple, que también hay tipo 1 y tipo 2, bueno. En el tipo 1, generalmente, nos va a causar lo que se llama herpes labial. O ampollas febriles alrededor de la boca. Sí, exactamente ahí aparecen. El tipo 2 suele causar llagas en los genitales, o sea, en los órganos sexuales. Aunque, pues, también es posible tener el tipo 1 en los genitales y el tipo 2 alrededor de la boca. Sí, ambos pueden aparecer y dar molestias. Vamos a ir viendo cuáles exactamente, ¿no? Generalmente se dice que el herpes genital es una infección de transmisión sexual. Y una vez que se esté infectado, tiene el virus por el resto de su vida. Aunque muchas personas que contraen herpes nunca tienen síntomas. A veces los síntomas son leves. Pueden llegar a confundirse con otra afección de la piel. Veamos los síntomas. Los síntomas, pues, son Llegas dolorosas en la área genital. Puede ser en el ano, glúteos, O muslos. Ahí es donde aparecen las llagas. Da comezón. Incluso hay dolor al orinar. Hay secreción vaginal. Y hay bultos. Aparecen bultos sensibles en la incle. Bueno, hay etapas para infectarse. Durante el primer brote, El que llamamos herpes primario, Se pueden experimentar algunos síntomas como Similares a los de la gripe. O sea, esto incluye Dolor de cuerpo, Fiebre, Dolor de cabeza. Ahora, muchas personas con una infección de herpes Van a tener brotes de llagas. Y puede reaparecer, ¿no? Más adelante. O sea, va a tener Síntomas de vez en cuando. Claro, Los síntomas suelen ser menos graves Que durante el brote primario. Y la frecuencia de los brotes También tiende a disminuir con el tiempo. Ese es realmente, ¿no? El padecimiento, La infección viral Que causa este tipo de alteraciones. Hay una etapa primaria. Esa etapa comienza De dos a ocho días después de infectarse. Por lo general, La infección causa Grupos de ampollas pequeñas y dolorosas. Ahora, el líquido En las ampollas Puede ser transparente, Puede ser turbio. El área debajo de las ampollas Va hasta roja. Las ampollas se abren Y se van a convertir En llagas abiertas. Es posible que no note las ampollas, Pero también es posible Que sean muy dolorosas Durante esta etapa. Porque puede doler al orinar. La mayoría de las personas Tienen una etapa primaria De infección dolorosa. Pero, repito, algunas No tienen ningún síntoma. Puede ser que ni siquiera Sepan que están infectados. Hay una etapa de latencia Así se le llama Etapa de latencia Durante esta etapa No hay ampollas Llagas U otros síntomas. El virus viaja Desde la piel Que ahí aparece, ¿no? Inicialmente Hasta los nervios Cerca de la columna vertebral Parece que, pues Se sienten como Cuando uno tiene herpes Como descargas eléctricas Como toques Como ardores Como Bueno, son nerviosos, ¿no? Los nervios Atacan los nervios Hay una etapa De replicación El virus comienza A multiplicarse En las terminaciones Nerviosas Ahora, si estas Terminaciones nerviosas Se encuentran En áreas del cuerpo Que producen O están en contacto Con fluidos corporales El virus puede entrar En esos fluidos Por ejemplo En la saliva En el semen O en los fluidos vaginales De ahí su Pues Alto índice de contagio Que tiene Durante esta etapa En la replicación Bueno, no se presentan Síntomas Pero el virus Se puede transmitir De todos modos Eso significa Que el herpes Es muy contagioso También durante esta etapa Ahora, también Las personas Presentan Recurrencias, ¿no? Muchas personas Tienen ampollas O llagas Que regresan Después de que Desaparece El primer ataque De herpes A eso se le llama Recurrencia, ¿no? Cuando regresa El padecimiento No son tan graves Los síntomas Como Fueron durante El primer ataque Pero pues Están ahí Nuevamente De regreso ¿Qué es lo que detona? También es importante Saberlo, ¿no? Porque las personas Dicen Pues Andaba bien Pero De pronto Ya tengo El herpes Es el brote Del herpes Muy agresivo, ¿no? Los síntomas Son muy intensos ¿Qué es lo que Provocó la recurrencia? Bueno Generalmente Es el estrés Por eso Es el tratamiento Que se va A seguir Para Eliminar El virus Con antivirales Herbales Si, las plantas Tienen esa ventaja De que pueden Combatir el virus En cualquier parte Del cuerpo Donde esté Así esté Llega el sistema Nervioso Entonces Aparte de eso Pues No únicamente Nos vamos a A enfocar A atacar Al virus Sino también Vamos a Buscar que la persona Esté relajada Esté tranquila, ¿no? Porque eso Lo detona Lo hace muy agresivo También No solamente Estamos hablando Del herpes ¿No? Pues es un estado Con los nervios Que provoca Mucha Comezón ¿No? Demasiada comezón Ardor Bueno La persona Si se siente Bastante incómoda Cuando Aparte del herpes Pues se suma El estrés O algún otro Tipo de Padecimiento Generalmente Pues Se ve recurrente En las personas Diabéticas O cualquier otro Tipo de Padecimiento Pues nos fragiliza Nos debilita También cuando Uno está muy cansado Cuando la persona No ha Descansado No ha Pues ocupado Sus vacaciones O O sus días En que debe de reposar Entonces el cuerpo Está muy cansado La persona Pues Está exhausta Y por lo tanto Pues Hay recurrencias De este virus Ahora pues Es bueno saber ¿No? Qué cantidad De la población O la prevalencia Que hay De este virus En la población Pues es De cada seis personas Una O sea Es muy alta La prevalencia La gente Por eso se queja Tanto de Que tiene herpes Porque Realmente Pues infecta Uno con facilidad Pero bueno Uno se puede atender ¿No? Antes de que haya Daño nervioso Es otro problema ¿No? Ya cuando hay Daño nervioso Por motivo De tener Presente En nuestro Sistema Nervioso Pues Ese tipo De virus Pues La verdad La gente Está muy Adolorida O sea Muy incómoda No descansa Pues Ni siquiera En la noche Bueno Entonces ya vimos Que lo que Detona Decimos Lo que hace Que haya Recurrencia Es el estrés Algún otro Padecimiento El cansancio Eso Es lo que Provoca Una recurrencia También Estar mucho Al sol ¿No? También Durante la menstruación Eso puede Causar Una recurrencia Ahora Es posible Que sepa Que está Por presentarse Una recurrencia Si empieza A experimentar Comezón O Orvigueo O dolor En los lugares Donde se infectó Por primera vez Bueno Pues entonces Tenemos que estar Muy atentos ¿No? Para Resolver Ya hemos visto Qué tipo De situación Se presenta Para poder Nosotros Realizar la fórmula Poderla Elaborar Antes que nada Pues Tenemos que utilizar Plantas Antivirales Eso No hay vuelta ¿No? Pero también Tenemos que agregar Otro tipo De plantas Por ejemplo Las antihistamínicas Porque el sistema Inmunitario Buscando Atender La infección Pues nos manda Los síntomas ¿No? Entonces habrá Que agregar También ese tipo De plantas Antihistamínicas Porque hay dolor De cabeza Como si fuera Gripe ¿No? Dolor de cuerpo Cuerpo cortado Molestias ¿No? Entonces pues Tenemos que utilizar Antihistamínicos Pero Como parte De la fórmula Quizás plantas Que vayan La infección viral También hay que Considerar Que una vez Que la llaga Pues Queda expuesta Queda la piel Descubierta Pues puede presentarse Otro tipo De infección Exactamente En ese lugar Entonces es necesario Utilizar también Nuestras plantas Antisépticas Para que no Alguna bacteria Oportunista Digamos como ejemplo Se vaya a presentar Y vaya A causarnos Una infección Adicional También tenemos Que buscar Pues que la piel Cicatrice ¿No? Que la piel Cierre Plantas Demulcentes De la piel Así se llama Ese tipo De plantas Pues lo que hacen Es Buscar que cicatrice ¿No? Que cierre Que no esté Expuesta más La piel O sea Cubrir Exactamente Ese lugar Que está expuesto Donde Reventó La llaga La ampolla Pues para que No quede Marca Que no quede Rastro ¿No? De que ahí había Una llaga Utilizamos entonces También plantas Vulnerarias ¿No? Que son las que Reparan las heridas ¿Sí? La acción Terapéutica Que utilizamos Cuando hay alguna Herida Alguna Que me raspe Que Que me corte Utilizo esas plantas Las vulnerarias ¿Por qué? Porque Son muy eficientes Y aquí en este caso Estoy viendo Que me van a aparecer Llagas Que son muy dolorosas ¿No? Sobre todo Muy riesgoso Que estén expuestas También pues Voy a buscar Plantas Que me relajen ¿No? Que esté yo tranquilo Equilibrado Para que no detone O para que no se vuelva Más agresiva La infección O en este caso La recurrencia Si es que ya Me infecté anteriormente Bueno ¿Qué es lo que causa El herpes? Bueno El virus que Causa el herpes genital Generalmente Se transmite De una persona a otra Mayormente Durante las Relaciones sexuales Aunque también El virus puede ingresar A nuestro cuerpo A través de una herida En la piel O también puede ingresar A través De la piel de la boca Luego tenemos Llagas ¿No? Provocadas quizá Por una fiebre Las llamadas Aftas O fuegos Y bueno pues Puede penetrar Entonces el virus Si es que Tomamos contacto Con él Ahora también puede Entrar a nuestro cuerpo A través No solo de las relaciones ¿No? Sino más bien A través de heridas O O bien Por utilizar Prendas Como toallas O ropa interior O no sé Cualquier Contacto Con otra Prenda Que La persona infectada Pues Se nos hace fácil Despedirse la prestada No hay que utilizar Cosas de otra persona Porque a saber Eso es una Manera de contagiarse ¿No? Sin Deberla ni temerla Como se dice Coloquialmente Bueno El herpes Se transmite Más fácilmente Cuando se puede ver En la persona Ampollas O llagas Aunque Pues se puede transmitir En cualquier momento Incluso Cuando la persona Que tiene herpes No está experimentando Ningún síntoma De ahí Es muy importante ¿No? La higiene Para que de esta manera No haya infección A través de las superficies De contacto De No sé Las albercas Baños públicos Y demás Sí porque Como es El pergenital Acuérdense que Muy peligroso Acudir a Baños públicos Que pueden ser Baños públicos De un restaurante No solamente Los de paga De un hotel No sé Donde uno Pues Acuda Y pues resulta Que El herpes Puede estar En la superficie De contacto ¿No? En la herradura De la taza Y eso Es peligroso ¿No? Porque Así se puede Transmitir ¿No? Entonces pues Habrá que tener Mucho cuidado Al respecto Pero vamos Sobre todo A Buscar Fortalecer El sistema Inmune Que lo que Nos protege Nos defiende Pero también Si el padecimiento Pues ya está presente O ya tiene tiempo De estar ahí Pues vamos A buscar Desactivarlo Apropiadamente Con el uso De nuestras plantas Vamos al corte Regresamos Bien Pues continuamos Estamos platicando Acerca de cómo Atender Pues la piel Cuando está afectada Por el herpes Puede ser Eper labial O puede ser Eper genital Habrá que atender Todo ¿No? Porque también Se puede contagiar De un lado a otro Tocándose los ojos Tocándose otras Partes del cuerpo Y bueno Uno se Infecta ¿No? En otras partes De nuestro Mismo organismo ¿No? Que no tener cuidado Lo mejor es atender Con una buena Fórmula Con una buena Planta Hay plantas Estupendas Que tienen Esa propiedad Antiviral Pero además Tienen otras Acciones terapéuticas Que en este caso Pues van a ser De gran utilidad Ese tipo de propiedades Para complementar Bien La formulación Para que tenga Pues más fuerza Más poder La fórmula Por ejemplo Podemos utilizar El hormo montano Ese se aplica Generalmente Para heridas De la piel No hay que olvidar Que pues Quedan las llagas ¿No? Queda la marca Queda la huella Entonces necesitamos Tomar El té Para Ir desactivando El virus Pero también Necesitamos Reparar la piel También se utiliza Incluso cuando hay Quemaduras El herpes labial Pues encuentra Muy buena solución Puede haber Abscesos también Aparte de eso Abultamientos Puede haber Las úlceras ¿No? Que después Se quedan Como úlceras Si Se pueden hacer Enjuagues bucales Con el té Claro Se hacen enjuagues bucales Pero Aparte de eso Se tiene que tomar El cocimiento De la planta Para que haga más efecto Algunas personas Tienen úlceras Bueno No solamente Las del herpes labial Sino tienen úlceras En la garganta En el esófago No tienen úlceras Estomacales O adenales A consecuencia Pues de que Ha Agredido De alguna manera Pues Materiales Químicos O bien Este Una mala alimentación Bueno pues Se va agrediendo La piel Del interior De la garganta También La persona Pues incluso Ya se oye Con otro tono De voz ¿No? Más gruesa Porque generalmente Se la pasa enfermo De la garganta Porque alguna infección De algún germen Bueno Aquí la ventaja Es que este Tipo de planta Ataca todo tipo De germen Incluso Los virus Entonces pues Uno puede hacer Gargarismos Puede tomar la planta Puede beneficiarse ¿No? De su poder astringente De cerrar las heridas Las llagas Incluso se utiliza Para los tumores Para las neoplasias Para eliminarlos Para que No proliferen Para que vaya Reduciéndose Paulatinamente De tamaño También se utiliza Para Dolores ¿No? Hay gente que tiene Artritis Romatoide O tiene osteoartritis Y pues tiene Dolores constantes Las molestias Le duran De día y de noche Ahora pueden tener También Otro tipo de dolores Incluso Hasta gente Que hace mucho ejercicio Físico Y que no ha recuperado Bien la forma Hasta para el dolor Provocado por el exceso De ejercicio físico Nos va a servir Ya que muchos atletas Lo utilizan Sobre todo En las comunidades Es una planta Que utilizan Pues cuando Hay que caminar mucho ¿No? Cuando la persona Pues trasnocha De que tiene que Ir a lugares Muy lejanos Y bueno pues Desde tiempos Inmemoriales Se cortaba la planta Se hacía una infusión En la mañana Para amanecer Más descansado Y ya nos dolían Los huesos Nos dolían Los músculos Entonces pues Reduce la inflamación Será por eso Ahora bien Se puede tomar Incluso esta planta Como un antídoto De venenos Porque a veces Pues Tenemos Algunos químicos En el cuerpo Que no No han salido Cuando uno se medica Hay químicos O cuando uno Toma alimentos Industriales Comidas rápidas Que están Pues más bien Como un coctel De químicos Para que la persona Haga el consumo Pero pues Agreden Por eso hay mucha Úlcera Y luego hay Esofagitis También que es Una inflamación Del esófago Y bueno Estamos platicando Del herpes Que igual Cursa con Con llagas Con forúnculos Con Ampollas Y que Se puede utilizar La planta Aplicando cataplasmas Con El cocimiento De la misma planta Pero también hay que tomarlo Si cuando yo Sugiero que una planta Puede aplicarse De forma externa Bueno en este caso También insisto En que Hay que aprovechar Los beneficios Que tiene Con sus acciones Que nos van a Dar solución Más pronto A lo que estamos teniendo Que puede ser Atender una herida Una quemada O en este caso Las llagas Que está produciendo El herpes Pues se atienden Bastante bien También tomado Tomado el Cocimiento De la planta Y así Esas propiedades Que tiene la planta Pues son básicamente Astringentes Cicatrizantes ¿No? Incluso Pues en algunas Partes Se ha utilizado En forma de pomada Podemos utilizar Directamente Pero pues Para afecciones De la piel Da muy buen resultado Pero aparte Pues Se trata De desactivar El virus De Un sistema nervioso Que ya colapsó En ese sentido Pues tenemos Que utilizar Estas plantas Para que Las recurrencias Vayan disminuyéndose Hasta que se alejen Ese es el El punto ¿No? Cómo resolver De manera definitiva ¿No? De manera temporal ¿Cómo se llama la planta? Pues Olmo montano No se lo olvide Vamos a escuchar Jazmín tiene comentarios Interesantes Acerca de los usos Que vamos a poder Asignarle a esta planta Así que adelante Te escuchamos Y bienvenida Muchas gracias Rodrigo Y bueno Efectivamente El olmo montano Es una planta De la cual En la herbolaria Pues se utilizan Las semillas Y tiene propiedades Extraordinarias Sobre todo Cuando queremos Proteger nuestro cuerpo De cualquier virus De cualquier bacteria Que pues pudiera Llegar a dañar Nuestro cuerpo Y bueno Concretamente Es excelente Cuando queremos Cuidar todo Lo que es Nuestro sistema digestivo Protegerlo De bacterias De amibas Lombrices Porque pues Estos son parásitos Que una vez Que se alojan En nuestro cuerpo O estos En el caso específico De las lombrices En nuestro sistema digestivo Pues pueden causar Unos graves problemas Desde ulceraciones Hasta diarreas Muy intensas Entonces En este caso De la parasitosis intestinal El hormo montano Es excelente Ya que este padecimiento Pues es uno De los padecimientos Infecciosos Más recurrentes En todo lo que es Pues toda la población Principalmente En las personas Que son más vulnerables Por ejemplo Los niños Hay que cuidarlos mucho Porque tienen Inmadurez inmunológica Todavía Y además Pues poco desarrollo De hábitos higiénicos Lo que hace Que sean más vulnerables A contraer Pues lo que es Lombrices Amibas Que se puedan alojar En su cuerpo Y pues lleguen A causar algún daño O también Por las personas mayores Que tienen un sistema Inmune debilitado Pues tienen que cuidar Más su sistema Inmunológico Sistema digestivo Tratar de consumir Alimentos Que estén lavados Que estén lavados Desinfectados Correctamente Tratar de no comer En la calle Porque pues no sabemos Cómo se preparan Los alimentos Y pues estas infecciones Realmente podemos Adquirirlas En cualquier lado Y pues no solo eso Sino que más adelante Pueden causarnos Síntomas Desde un dolor Estomacal Anemia Diarrea Náuseas Más gases Hasta tener Daños En funciones Más concretas Por ejemplo En los casos De parásitos Intestinal Pueden llegar A dañar Todas lo que son Nuestras funciones Cognitivas Afectar nuestra Memoria Nuestra concentración O incluso llegar A causar depresión Porque pues Hay estudios En los que Comprueban Que los parásitos Interfieren Con especies De bacterias Que participan En el metabolismo De la dopamina Entonces la dopamina Es esta hormona Que llaman La hormona De la felicidad Que si no la segregamos Correctamente Pues nos puede llegar A causar depresión Entonces Además de causarnos Daños físicos Pues también nos puede Causar daños En las emociones Entonces yo le preguntaría A usted pues ¿Hace cuánto tiempo Que no se desparasita? Pues bueno Lo recomendable Es que lo haga Una vez al año ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno De preferencia Con plantas Porque es algo Que es completamente Natural Y además No va a dañar Lo que es Nuestra microbiota intestinal Que son todas Estas bacterias buenas Que hacen Que nuestro organismo Y que nuestro sistema Digestivo Funcione correctamente En este caso ¿Qué planta Podemos ocupar? Pues el olmomontano Es excelente Porque actúa Como un tónico Digestivo Va a ayudar A restablecer Todo lo que es Una función Digestiva dañada Incluso a las personas Que tienen síndrome De intestino irritable Que todo les causa Inflamación Hay personas Que incluso Tomar agua Tomar jugo O tomar cualquier Tipo de bebida Siente en su cuerpo Bueno Su abdomen Inflamado Y les causa Gases Bueno Pues el Olmomontano También es un poderoso Antiespasmódico Entonces en el caso De que usted sienta Cólicos estomacales Va a ayudar A que se calmen Y a que bueno No se acumule Pues todo este Gas abdominal Que lo podamos Eliminar Correctamente Y bueno Además también El olmomontano Es un poderoso Antiinflamatorio Entonces lo podemos Ocupar también Para desinflamar Por ejemplo En caso de colon Las personas Que sufren de hemorroides Que tienen inflamación En el colon Que tienen sangrado Pues bueno También les va a ayudar A cicatrizar A desinflamar Y a calmar Todas estas molestias Personas por ejemplo Con vulvitis Con inflamación Inflamaciones en la vulva O en el En el sistema En el sistema Reproductor femenino Pues pueden aplicar Baños de asiento Con el olmomontano Para eliminar Cualquier tipo de inflamación Y además Si puede haber Alguna infección Vaginal También la va a erradicar Completamente Personas con artritis Con dolores reumáticos Que causan mucho dolor Pues también es Un poderoso analgésico Entonces va a ayudar A desinflamar Todo lo que son Las articulaciones Y eliminar el dolor Para que puedan Para que no tengan Esta rigidez Y para que puedan Mover las articulaciones Correctamente Y además Pues no No estén con estas molestias O incluso Las personas Que también tienen Acné O infecciones En los hongos Infecciones por hongos También se puede Aplicar de manera Tópica Se prepara La infusión De olmomontano Y si usted Tiene alguna infección Por ejemplo De hongos En las manos O en los pies Pues se puede Realizar Pediluvios Que es cuando Se pone La infusión Del olmomontano Lo pone En un recipiente Y usted puede Meter sus pies O sus manos Para que se elimine En esta infección Se regenere La piel Incluso Le quede Una piel Más bonita Y más Terza Rodrigo Bien Vamos al corte Regresamos Bien Continuamos Le pedimos De favor Que Pues nos Proporcione Un correo Donde enviarle Su fórmula Para que esto Sea más rápido Más Más fácil Nuestras fórmulas Las colocamos Directamente En nuestra página Para que usted Disponga de ellas En ese sitio Pueda reenviar También las fórmulas A algún conocido Que necesite una fórmula O bien Puede adquirir Los integrantes De su fórmula Directamente En la tienda en línea Puede usted Adquirir su fórmula En la tienda en línea Para que le llegue A la puerta De su casa O sea Directamente A su domicilio Bien Nuestra página Anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bueno Recordamos Que puede comunicarse A través de twitter Arroba la voz Guión bajo del ángel Arroba la voz Guión bajo del ángel O bien Por la plataforma De facebook Puede comunicarse También El ángel De tu salud En México Bien Aprovechamos Para mencionar A nuestros patrocinadores Tienda autorizada Tienda de reciente apertura En la ciudad de México En el centro histórico Calle 5 de febrero Número 48 Casi esquina Con mesones Repito Calle 5 de febrero Número 48 Casi esquina Con mesones A una cuadra De la farmacia París Teléfono Anotamos 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 Tiene autorizada En Charco Estado de México Avenida Cuauhtemo 36 Entre calle Riva Palacio Y calle Palma Frente al banco HSBC En Charco De Díaz Covarrubias Estado de México Teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 Tienda autorizada En Texcoco Estado de México Ubicada Nicolás Bravo 214 Nicolás Bravo 214 Primer piso Colonia Centro Entre Fai Pedro de Gante Y Leandro Valle A una cuadra De la catedral Frente a Copa Leantes Coco El teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 Tienda En Zumpango Zumpango Estado de México Plaza Juárez Número 40 Primer piso Barrio de San Juan Entre Calle Mina José María Morelos Frente al Palacio Municipal Junto a la Parroquia De la Purísima Concepción En Zumpango Teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 NKTPEC Tienda autorizada Centro de Asesoría Volar Y NKTPEC Ubicada En Avenida Dolpho Lope Mateo Número 8 Letra C Colina San Cristóbal Centro Entre Avenida Morelos Avenida Insurgentes A un costador Palacio Municipal Frente al Kiosco Junto a una Óptica Anotamos el Teléfono Para más Informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 Centro de Asesoría Volar En Xochimilco Ciudad de México Avenida Morelos Número 128 Local Local F Barrio San Pedro Xochimilco Entre Cerrado Cerrado De Morelos Y Calle Cuauhtémoc A dos cuadras Estación de Trenigero Estación Xochimilco Y a dos cuadras También del Mercado Principal Anotamos el Teléfono 55 56 41 95 68 Ese es en Xochimilco No se lo olvide 55 56 41 95 68 Telefónica Si usted no puede salir de casa No se preocupe Le atienen en la línea de ayuda herbolaria Le doy un número telefónico 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 Línea de ayuda herbolaria Atención telefónica De 9 de la mañana a cita de la noche De lunes a sábado No se lo olvide Bien Vamos a elaborar nuestra fórmula ahora Que principalmente es para el virus del herpes Es un grupo de virus Que causan ampollas y llagas dolorosas Herpes labial o ampollas febriles Alrededor de la boca Tipo 1 Llegas en los genitales Tipo 2 Si, llagas dolorosas en el área genital Ano, glúteos o muslos Hay comezón Hay dolor al orinar Hay secreción vaginal Bultos sensibles en la ingle Son Cuando aparece como síntomas similares a los de la gripe Por ejemplo Fiebre, dolor de cabeza Grupos de ampollas Pequeñas y dolorosas en un principio Después se vuelven llagas Se vuelven úlceras El líquido en las ampollas puede ser transparente o turbio Bueno, para eso Entonces, para evitar las recurrencias Asimismo Nuestra fórmula Bien Empezamos con las plantas Anotamos Lúpulo Tianguis Vergonzosa Licopodio natural Castilleja Olmo montano Nuevamente Lúpulo Tianguis Vergonzosa Licopodio natural Castilleja Olmo montano Meclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Se pueden aplicar compresas Con el té Concentrado Embebemos un trapo limpio Absorbente Generalmente una toalla de manos Si, la aplicamos directamente Estando tibio el té Y después buscamos que no quede húmeda la parte ¿Verdad? Airemos un poco para que no quede humedad Bueno, las cápsulas que vamos a utilizar Los suplementos son los siguientes Arginina con zinc Malungay con lisina Glucamilasa con multivitamínico Carbón vegetal activado Nuevamente Arginina con zinc Malungay con lisina Glucamilasa con multivitamínico Carbón vegetal activado Bien, ahora el producto adicional Que es para coayuvar con el padecimiento O bien, si no se tiene el padecimiento Para anticiparse alguna infección Fortaleciendo el sistema inmune Estando atento a este producto Para desactivar cualquier infección Desde un inicio Bueno, entonces utilizamos Como producto adicional El elixir de equinacea De este pues se toma una copita Bueno, trae su vasito dosificador Entonces se toma En la mañana un vasito dosificador Antes de acostarse también Otro vasito dosificador Dos veces al día Se llama el elixir de equinacea La clave es 1821 Y bueno, con esto ya tenemos El tratamiento completo Bien, vamos ahora A dar asesoría al volar Y a las personas que nos llaman Vía telefónica Si es de que iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Muy buenos días Antonio Morales Doctor Rodrigo Bien, don Antonio Adelante, le escucho ¿En qué le ayudo? Gracias Mire, doctor Tengo un primo Que se llama Marcos Hernández Trigo Si Lo operaron de dos hernias lumbares Y del fémur Si Hace dos meses Total que no puede caminar Y tiene fuertes dolores Si Y está un poco Con ese dolor constante Y esa operación Siento que no le hizo efecto No lo dejaron bien Y qué malo, ¿no? Si, entiendo Entonces, yo le pido de favor Doctor Rodrigo Monragón Me dé una fórmula Para ver Si que él se componga De este problema Si, por supuesto ¿Qué edad tiene él? Perdóname ¿Qué edad tiene él? Tiene 73 años, doctor Mide unos 70 ¿Cuánto pesa? 73 kilos Bien Entonces ya tengo todos los datos Si, doctor Hernias, ¿no? Hernias Sistema Hernias lumbares Esquelético Sistema óseo Es el que está mal Vamos a tener que fortalecerlo El fémur El fémur El fémur también ¿Qué operación hicieron? ¿Perdón? En el fémur ¿Qué operación hicieron? Lo pulieron Entre las vértebras Dice que lo pulieron Sí Lo pulieron Y algo le pusieron Pero no quedó bien Y del fémur También lo mismo Le estuvieron Puliendo lo que estaba afectado Y le pusieron Sí El nuevo material Que están usando Pero Pues fíjese que no, doctor Doctor Rodrigo Mondragón Yo Bueno, pues entonces Yo tengo, doctor Rodrigo Hay que atenderlo bien Sí, gracias, doctor Ajá Lo escucho Mire, yo tengo Cuatro vértebras Lumbares Afectadas Pero con su receta Sí ¿Qué me han dado ustedes, doctor? Estoy perfectamente bien No tengo dolores No tengo nada Y el doctor dijo Que ya me iban a operar Y dije No, 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 gracias Y con lo que estoy tomando yo Las fórmulas Perfecto Perfecto Bueno, le hacemos una a él también Para que Muchas gracias Fortalezca bien sus huesos Gracias, doctor Muy amable Con gusto A ver, utilizamos lo siguiente Utilizamos bambú chino Arandó Mangle rojo Vamos a utilizar Cinco llagas Bálsamo del Perú Tenemos una más Cedrón Bueno, ahora sí tengo Todas las plantas Que requiero Menciono Bambú chino Arandó Mangle rojo Cinco llagas Bálsamo del Perú Cedrón Mezclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Bueno, hay que tomarlo Como agua de uso Vamos con suplementos Betacaroteno Con vitamina A Germen de trigo Con vitamina E Glutamina con calcio Glutamina con coral japonés Que es calcio de coral japonés Epilobio Bueno, fue lo siguiente Betacaroteno con vitamina A Germen de trigo con vitamina E Glutamina con coral japonés Epilobio Una de cada una Se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderlo Vamos al corte y regresamos Bien, continuamos Seguimos atendiendo a las personas Que nos llaman via telefónica Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Doctor Habla Irene Buenos días Irene, a tus órdenes ¿En qué te ayudo? Doctor, por favor, ayúdeme Ya no puedo más Con mi pierna hinchada Mi pantorrilla está hinchada El doctor dijo que era insuficiencia venosa Por favor, ayúdeme Con gusto, con gusto No te preocupes Le voy a decir cómo está la pierna A ver, sí Cuando me levanto Casi no está hinchada Pero empiezo a caminar Y se va llenando como una bolsa La pantorrilla Y me duele Sí ¿Qué más? Pues es lo que me importa ahorita Porque ya no puedo más Con mi pierna ¿Desde cuándo estás así? Pues ya tiene un mes Pero no me hace nada El medicamento ¿Ya tiene un mes? ¿Y a consecuencia de qué Te apareció eso? ¿Así de la nada? Pues nomás me amaneció así De repente De repente, sí Pero el doctor dijo Que era insuficiencia venosa Sí, es lo que voy a ver ahorita Por favor, doctor A ver, ¿qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? Tengo 90 ¿Cuánto pesas? Pues estoy de pesar como unos 70 Tiene tiempo que no me peso Ni me mido, doctor Está bien No te preocupes Por favor Bueno, entonces Sí No tienes que decirme más Yo con gusto Te atiendo Para eso estoy A ver, vamos a buscar Mis plantas Las que Para este caso Vamos a utilizar Utilizamos Gorongoro Entonces Con ese empezamos Gorongoro Bueno Vamos a utilizar también Aparte de Gorongoro Colombo Nogal de macadamia Yantén de arena Tlacopatli Oreja de ratón Fueron las siguientes Fueron las siguientes Vitamina E También Castañal bravo Sin duda Se ocupa Violeta de castilla Fueron las siguientes Arugula Con potasio Sí Ajo con vitamina E Castañal bravo Violeta de castilla De estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Me gusta atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Sí, bueno Con Marcos Alberto Sabano Marroquín Bueno Marcos A tus órdenes Buenos días Te escucho Tengo la edad De 52 años Sí El peso Estón de 48 kilos Perdón 44 kilos 44 44 kilos Sí Mis padecimientos Son diabetes Melitos Tipo 1 Insulina independiente Ya con Más o menos Unos 23 años Sí Y este Dependo de insulina Sí Las lesiones que ya tengo Bueno Primero baja de peso Sí Baja de peso Las siguientes son Cataratas en ojo Más lesionado El ojo derecho Sí En riñones Igual Ya hay una insuficiencia renal De un 50% Más Sí Derecho Y lesiones Sí Entiendo El caso es que Tengo Muchos gases En el estómago Gastritis Mal aliento Tengo manchas En piel Los niveles De hemoglobina Son de 0.08 Y este Hay anemia Tengo Tendrón niveles De creatinina 0.8 Y hemoglobina 11.8 Sí Le comentaba Tengo manchas En piel Una mala circulación Porque ya tengo Amorotamiento En Muy morado Muy este Color oscuro La piel De los pies Sobre todo Gangla Inflamado Sobre todo El gangla Derecho Inginal Y este La pipí Sobre todo De noche Que hago Varias veces Unas 6 veces Y con Espuma Ni en Orina Y pues Una glucosa Bastante Inestable No se Me puede Controlar Con Respecto Tengo otro Padecimiento Que es Artritis Rheumatoide Ya Ya con Deformaciones Ya De muy Pequeñito La artritis La vengo Padeciendo De muy Pequeñito De 6 Años Sí Ya tengo Prótesis En caderas En rodilla Derecha Y la rodilla Izquierda Ya la tengo Bastante Lesionada Me tengo Que apoyar En muleta Y tengo Dolor En el cuerpo Soportable Pero siempre Ando con dolor En general Eso sería Doctor Bueno Te hago tu Fórmula Te puede ayudar Bastante No te preocupes Es lo que voy a hacer Así que vamos Anotando lo que Te voy a sugerir Anotamos Entonces Utilizamos Raíz de China Utilizamos Genciana Raíz de China Genciana Guasima Lágrimas Lágrimas De San Pedro También lo Agregamos Utilizo Timbre Porque también Tenemos Otro problema Ahí con Sistema Digestivo Yensan Del Sur Ahora si está Completando Tu fórmula Raíz de China Genciana Guasima Lágrimas De San Pedro Timbre Yensan Del Sur Meclamos Las plantas Juntas Por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para el agua Diez minutos De hervor Se toma Como agua De uso Si hay restricción Nos ajustamos A ella Hervimos Más el té Para que nos dé La cantidad Aprobada Bueno Ahora vamos a utilizar Suplementos Utilizamos Lo siguiente Glucosamina Entonces pues con eso Iniciamos Glucosamina Pava Ácido oleico Con vitamina B12 Licina Menciono de nuevo Glucosamina Pava Ácido oleico Con vitamina B12 Licina De estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Me dio gusto Atenderte Ya nos vamos Muchas gracias Por su atención Gracias por su compañía Jasmín Rodríguez Muchas gracias Por tu participación Un gusto Rodrigo Me despido Con una Frase de Fredrick Douglas Dijo así Es más fácil Construir Niños fuertes Que reparar Hombres rotos Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud 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 Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación El Ángel de tu Salud Gracias por ver el video.